Pues quiero dar en este comentario mi apoyo directo al gobierno del presidente Rajoy. Y voy a explicar el porqué. Y voy a decir algo que para mucha gente le sonará mal o fuerte. El gobierno del presidente Rajoy, español, actual, es un gobierno puesto por Dios. El presidente Donald Trump es un presidente puesto por Dios a Norteamérica. O sea que quiero dar un par de ejemplos para que se entiendan lo que quiero decir con esto. No estoy haciendo alegoría a un partido político. No estoy diciendo el PP o el PSOE o Podemos o... Un gobierno establecido y más en España democráticamente. No estoy haciendo defensa o diciendo alegorías de que el gobierno del PP es fantástico y todos los senadores, todos los ministros son maravillosos y todos los gobernadores. No. Porque tanta gente buena, mezclada, puede haber en el presidente, en el gobierno del presidente Rajoy, como lo puede haber en el partido socialista. Como lo podría haber en Podemos si llegara al gobierno. Habría gente buena de corazón y corruptos en cantidad. Pero, indudablemente, voy a explicar el sentido de por qué he dicho que el presidente Rajoy, el gobierno español, es un gobierno puesto por Dios. ¡Ay, está! De orden sobrenatural. Como puede ser el gobierno norteamericano, o el gobierno inglés, o el gobierno que sea. No estoy diciendo, y queda claro, que las religiones son puestas por Dios. Las religiones, más bien puestas por Lucifer, las 30.000 religiones paganas que hay por todo el mundo, que son las causantes de los cánceres de los pueblos, y los robos y las violaciones de niños. Eso no tiene nada que ver. Estoy hablando de gobierno. ¿Y qué es un gobierno? Un conjunto de personas que intentan mantener orden en una nación. Dice un texto en la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, la Biblia. En la Carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 1 al 4, más o menos, citaré más o menos, léanlo. Dice, más o menos, toda autoridad, o sea, todo el mundo, toda alma, toda persona, toda alma, esté en sujeción a las autoridades superiores, o sea, a los gobiernos. Dice, porque no hay autoridad a no ser por Dios, porque Dios coloca a las autoridades en suposiciones relativas, no presentes para siempre, porque es un orden sobrenatural de Dios, porque no hay autoridad a no ser por Dios, porque los que gobiernan están puestos por Dios para mantener orden y justicia a la ciudadanía, porque llevan la espada, dice más o menos el texto, porque llevan la espada porque son ministros de Dios, y el que se opone a la autoridad, puesta por Dios, se está oponiendo al arreglo de Dios y llevará juicio para sí mismo. Más o menos, léanlo, que dice eso. Indudablemente, la imperfección humana que todos tenemos, hace que unos tengan debilidades o de una u otra manera, unos sean más corruptos o menos corruptos, pero es que en todos los gobiernos, en todos los partidos, yo no conozco ningún partido de ningún gobierno que digamos limpio, todos perfectos, todos sanos, todos de mente clara, todos honrados, no existe. Increíble.